En el libro de Jeremías capítulo 8, verso 18, hay un pasaje, unos versículos que quiero compartir con ustedes y tratar sobre el bálsamo de Galaad. Y con especialidad en los días que estamos viviendo, son días apremiantes, tiempos de gran necesidad. Y como dijera el profeta Habacuc en el capítulo 3, uno de mis pasajes favoritos, cuando él dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No porque Habacuc, el profeta de antaño, le tenía miedo a Dios, no es que quería salir huyendo, sino que la voz de Dios la reverenciaba de tal manera que dijo, He oído tu palabra y temí. Entonces dijo Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque eran tiempos difíciles. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Y son tiempos cuando necesitamos regresar a Dios. Necesitamos regresar a la presencia de Dios. Necesitamos regresar a los altares y buscar la presencia de Dios. Y estos pasajes que voy a leer, estos versículos me recuerdan de la necesidad del tiempo de hoy. Cuando Jeremías, que se consideró y se considera como el profeta Llorón, aquel hombre que se quebrantó delante de Dios. Y dice, A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galá? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hasta ahí vamos a leer. Que Dios bendiga su palabra y agregue bendición a ella. Cuando pienso de estos pasajes bíblicos, de la necesidad de ese bálsamo de alguien que pueda venir a llenar o a llenar la necesidad. Me hace pensar de este hombre que en estos versículos hay un quebrar, hay un espanto, hay una, dice me siento espantado si podemos decir así, hay un sentir en mí que no puedo soportar de tal manera por haber visto la grande necesidad y no haber una respuesta para ella. Y estos son tiempos cuando el profeta delante de Dios, aunque era un hombre que había sido llamado desde el vientre de su madre, un hombre que supo sufrir y supo ser quebrantarse delante de Dios, más sin embargo ahora lo vemos en una desesperación, vemos que su corazón está de tal manera que aún que él lloraba y siempre lloraba en el capítulo 9, ahí en ese primer versículo dice, Y cuán necesario es que nosotros consideremos en esta necesidad en la cual a veces nosotros también el pueblo del Señor nos hemos encontrado. Que en estos precisos momentos sin duda que hay gente que lamenta, hay gente que llora y no sabemos por qué están llorando. Me acuerdo Lidia cantaba un himno allá en los tiempos cuando estábamos en los viajesos y cuando Lidia y yo nos casamos, estábamos en la escuela bíblica y le dije al Señor voy a necesitar una esposa idónea, no errónea para el ministerio, Señor dame una esposa pero que sea Lidia, que sea tu voluntad pero que sea Lidia. Y fue y resultó ser Lidia, que hemos estado casados más de 48 años y tenía una, y tiene una voz muy melodiosa, dije cuando no tengamos dinero y estemos tristes por lo menos que se ponga a cantar. Pero ha cantado una canción en inglés que decía así, Tears are a language that only God can understand. Lágrimas solamente son un lenguaje que Dios puede entender y que Dios puede interpretar. Y hay muchas personas que lloran y lamentan. Cuando yo era pastor en Fort Worth por más de 15 años, me acuerdo cuando iba al templo a orar, a pasearme por el templo el siguiente día, el martes o el lunes. Teníamos unos altares viejos, unos altares de madera, donde todavía tenía, se miraban algunos que otros clavitos ahí que salían por arriba del barniz. Eran unos altares viejos, antiguos, pero recuerdo que cuando pasaba orando, veía en esos altares lágrimas secas. Quizás algunas sustancias gelatinosas, como dijo el maestro, que habían caído ahí, en ese altar. Y decía yo, ¿qué significan estas lágrimas? ¿Qué quieren decir? Yo decía, Señor, pueden ser lágrimas de angustia, lágrimas de gozo, de alegría, de tristeza, o lágrimas de gozo. Pero lo cierto es que hay algo bonito cuando el pueblo de Dios se quebranta, cuando el pueblo de Dios derrama sus lágrimas, derrama su corazón delante del Señor. Que no incumbe, no interesa cuántas cajías tendremos que agotar de clínex. Entre más lágrimas, mucho mejor. Entre más gemir, especialmente cuando el pueblo regresa al altar para quebrantarse y llorar delante del Señor. Y decir, Señor, necesitamos tu gloria. Necesitamos una vez más tu presencia, Señor. Ven, ven en tu gloria, ven en tu poder. Y me encanta cuando dice Jeremías, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece dentro de mí. Y aquí mi voz, el clamor de la hija de mi pueblo, la hija de Sion. Es un tiempo de necesidad, dice el profeta, donde en el momento de angustia no hubo quien pudiera ayudarle. No hubo quien pudiese venir a ayudar su dolor, mendar, curar sus heridas. No hubo quien pudiera hacerlo. Quebrantado estoy, oh Dios. Delante de ti. Y lamenta porque Jeremías también escribió cinco lamentaciones. Y en cada lamentación podemos leerlas. Y yo le aconsejo que las lea porque en esas lamentaciones son cinco. Vemos como Jeremías siempre está clamando a Dios. Diciendo, Señor, ya no se ven los ancianos en la puerta del templo. Los jóvenes están siendo castigados, tienen que cargar leña. Y había tanto por qué gemir delante de Dios. Por eso fue el profeta Llorón, porque fue un hombre de intercesión, un hombre que siempre supo clamar a Dios. Por eso dijo él, clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y cosas ocultas, difíciles que tú no conoces. Un hombre que aprendió cómo debe uno clamar a Dios. O aún por tus imágenes detalles, con tus vanidades ajenas, me has hecho sentirme. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba en grande oprobio y grande necesidad. Pero yo no sé de usted, pero en este día en el cual estamos viviendo, nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestras comunidades están en grande necesidad de parte de Dios. Decía yo esta mañana temprano que nos hemos acostumbrado, quizás nos hemos inmunizado, quizás estamos anestesiados, quizás nos hemos quedado dormidos y nos hemos impuesto, como decimos luego, a las guerras mundiales. Nos hemos acostumbrado a los masacres, nos hemos acostumbrado a la ira que se ha levantado, como dijo el profeta Abacú. No hay ira en el mundo en el cual vivimos. El pueblo de Dios, en ciertos modos, se ha retirado del altar, nos hemos retirado del quebrantamiento, nos hemos retirado del gemir delante de Dios, pero cómo ves si en esta mañana volvemos y tomamos el espíritu de Dios y lo que Jeremías sintió de volver a quebrantarnos y decir Señor, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Hay espanto dentro de mí. Esto que me está arrebatando me quebranta por la necesidad de la hija de Sion. Pero entonces expresa algunas cosas que habían sucedido. La primera cosa es que dijo en ese pasaje pasó la ciega y terminó el verano. Y lo triste y lo infausto y lo terrible es, y no hemos sido salvos. Wow, parece ser una nota terrible, una nota de fracaso. No hemos sido salvos. Diciendo hemos perdido la oportunidad. Se nos ha ido la ventana que estaba abierta y se ha cerrado. Los cielos son de bronce y no vemos nada que derrame. Y no hay cosecha y no hay ganancia. Cuando Jeremías dice pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Yo quisiera que pensemos en un momento de las oportunidades que Dios nos ha dado. Que es aquello que posiblemente has dejado pasar por alto. Que podría haber sido una bendición para tu vida. Que de aquello que podías haber logrado en la vida. Que del ministerio, del trabajo, de la obra de Dios. Donde dejamos pasar las oportunidades. Creo que en estos momentos Dios todavía nos da la oportunidad. Yo sé que la ventana del cielo todavía está abierta para el pueblo de Dios. Y todavía estamos aquí sobre la tierra. La iglesia de Cristo que somos la sal y la luz del mundo. Que todavía podemos ganar un alma más para Cristo. que todavía estamos en el tiempo. Estamos en un tiempo perfecto y correcto de poder lograr la cosecha. Esto da el sentido de la agricultura. Es la analogía de lo que es agricultura. Cuando yo era un niño mi padre nos llevaba a un pueblo que se llama Río Hondo, Texas. ¿Alguien sabe dónde está Río Hondo? Nadie. Aquí está un hermano. Le voy a dar un premio después del culto. Río Hondo, un semáforo. One light. Como mil habitantes. Ahí nació mi padre en Río Hondo. Mis abuelos migraron y migraron de Burgos, Tamaulipas, México. Así que corre por mi sangre lo que es lo de Tamaulipas. Yo nunca he ido ahí pero un día quisiera ir. Sé que uno tiene que pasar por Matamoros después llegar a Vallehermoso que dicen que no es valle y no es hermoso. Pero disculpen los que son de ahí, ¿verdad? Pero aún los que son de ahí me han dicho eso. Pero después llegas a Burgos. Ahí, de ahí eran mis abuelos. Pero llegaron a Río Hondo y ahí nació mi padre. Mi abuelito Lamberto Garza, mi abuela Manuela, Manuelita, tenían diez acres de tierra y ahí cultivaban algodón. Enfrente de los diez acres estaba un tendajito. No sé si ustedes sabrán lo que es un tendajito, una tiendita donde llegaban los camiones cargados de braceros donde el gobierno daba permiso de venir a piscar algodón en los campos. Mi abuelo ahí sembraba diez acres de algodón y me acuerdo yo cuando llegaban en las tardes tristes porque no me gustaba el rancho porque vivíamos en San Antonio, Texas donde estaban las luces que brillaban y llegábamos al rancho donde cantaban los gallos y donde mi abuelo tenía un potrero pequeño de unos cerdos ahí. Pero lo que quiero decir con esto es que aprendí un poco de lo que era la agricultura porque una vez tomamos una saca y nos fuimos a piscar que tanto podría yo piscar siendo un jovencito. Mi padre quería que aprendiéramos algo de lo que era la agricultura pasaban llegaban las avionetas fumigando los campos para que no se comieran las langostas y las lumbrices lo que fuera la cosecha y me acuerdo que esa era la vida del campo me recuerdo haber escuchado la historia de un hombre que tenía una gran una gran labor labores acres de tierra esta historia es verdadera es verídica porque dice que este hombre un día se paró ante la labor los campos pero en ese año las langostas los animales vinieron y destruyeron la cosecha este hombre esperaba ganar mucho dinero para tener y poder avanzar y poder vivir durante los tiempos del invierno en los tiempos difíciles tenía grandes planes pero este hombre se sentó en su auto y veía el campo que estaba carcomido y comido con los animales y este hombre comenzó a llorar desesperadamente y no podiendo soportar la tristeza que tenía en su corazón decía he perdido he perdido toda la cosecha no podiendo soportar tomó un revólver una pistola que tenía en su auto y ahí mismo se suicidó se quitó la vida diciendo he perdido todo yo pensaba sobre esta historia verdadera que cuantas veces nos hemos parado ante los campos que dice el Señor Jesús los campos están blancos listos para ser cosechados y por eso Jeremia dice pasó la ciega se nos fueron las oportunidades y lo más triste es que no hemos sido salvos yo someto a ustedes mis hermanos amigos que no dejemos que se nos vaya la oportunidad no dejemos que se vaya lo que Dios ha puesto delante de nosotros porque hay mucho por hacer pero Dios está buscándonos para que podamos regresar y sentir la imperiosa y la desesperante necesidad de hacerlo como Jeremia lo sintió en este momento quebrantado está mi corazón cuando uno ve necesidad cuando vemos una persona que está lamentando lo pasamos por alto sin pensar sin pensar que esa persona tiene necesidad de Dios hay mucha gente que tiene hambre de Dios yo creo que esta iglesia va en aumento cada día va en progreso para la gloria de Dios y como dice su palabra el salmista dice que la escala del cristianismo del ministerio debe ser progresiva porque irán de poder en poder y verán a Dios en Sion Dios quiere que vayamos progresando y logremos las oportunidades entendemos que esto tiene que ver con crecimiento debería ser un tiempo de abundancia debería ser un tiempo de cumplimiento y este es el tiempo de la iglesia del Señor hay 14 distritos hispanos de las asambleas de Dios en esta nación hay más de 13 mil iglesias en las asambleas de Dios en los Estados Unidos cerca de 40 mil ministros y hay una visión que para el año del 2033 que en todo el mundo se planten por lo menos un millón de iglesias para la gloria de Dios denle un aplauso a Cristo pasa a Macedonia y ayúdanos ayúdanos el 2033 es un año significativo aquí sobre la tierra porque son dos mil años que la iglesia cumple dos mil años la iglesia aquí sobre la tierra yo espero no andar con bordón en 10 años ¿cuántos dan gloria al Señor? ¿cuántos quieren ser parte de esta visión? ustedes son parte de esta visión pase a ayudarnos Dios está haciendo grandes cosas en estos días ya no nos queda mucho tiempo mis hermanos el tiempo es corto el tiempo es lacónico el tiempo es breve vamos a hacer lo que podamos hacer mientras que el día todavía dura logremos el crecimiento yo no sé de usted pero yo creo que Dios tiene algo con los hispanos yo me acuerdo que escuché un reporte hace años atrás cuando estaba en el distrito del Golfo que para cierto año iban a venir como no sé se especulaba que quizás iba a haber más de 100 mil hispanos en los Estados Unidos y creo que ya pasamos yo creo que hasta Cristo es hispano he creído que las bodas del Cordero va a servir fajitas los salvadoreños dicen que va a servir pupusas y cada cada nación dice que Jesús es la raza de ellos Jesús es de todos pero el Señor está haciendo algo grande en el pueblo hispano somos los que estamos dando la pauta en los Estados Unidos por más crecimiento en las asambleas de Dios en Estados Unidos si no fuera por las iglesias hispanas como ustedes y distritos como South Central Hispanic no hubiera la pauta que está estableciéndose en este día a Dios sea la gloria por eso no vamos a dejar que la ciega se vaya no vamos a permitir que la oportunidad se nos vaya vamos a lograrla y vamos a tomar fuerza en el nombre del Señor no ser salvos era la triste y lamentable expresión de la judá que había sido conquistada incluso en el exilio había llegado la temporada de la abundancia a la tierra tenían que enfrentar todo y decir reconocer no hemos sido salvos cuando uno reconoce su estado cuando uno reconoce donde estamos eso trae sanidad eso trae sanidad resultado en nuestras vidas no lo hemos hecho pero ahora vamos a hacerlo en el nombre del Señor porque no hubo medicina dice Jeremías porque no hubo alguien que pudiera ayudar a la hija de Sion porque no hubo alguien que pudiera resolver la necesidad Galahad estaba un poco cerca de Jordán y ahí es donde se hacía el aceite más valioso del mundo que en los tiempos de José venían caravanas en camellos llevando este aceite hacia Egipto donde ahí se embalsamaban los cuerpos que ahí se estableció el lugar de las momias y era un aceite muy especial que emanaba de Galahad los árboles que daban el aceite más rico del mundo aún la reina Esther por seis meses después de haber sido flotada en ungida por decir así con cremas y todo por seis meses más este aceite fue puesto en su rostro a tal grado que cuando llegó ante el rey no solamente el rostro brillaba pero la gloria de Dios brillaba sobre ella es un aceite que era muy deseado en esos tiempos por eso dijo Jeremías porque no hubo medicina para mi pueblo donde está el resultado viendo esto proféticamente Jeremías él veía la necesidad del pueblo y Jeremías podía haber estado en luto en sufrimiento más sin embargo él sabía de dónde venía la respuesta en Dios algunos han dicho dónde estaba Dios en mi necesidad algunos han culpado a Dios yo me acuerdo una noche que me llamó una familia como la medianoche y era una familia nueva en la iglesia la hermana me llamó me dice hermano pastor si usted puede venir a nuestra casa donde está mi hermano él acaba de suicidarse y la familia no conocen a Dios me acuerdo que llegué a esa casa como la medianoche entré a la casa y se sentía un pesar fuerte de una gran necesidad cuando mis ojos contemplaron que pasó una camilla enfrente de mí este hombre estaba muerto y me acuerdo que su esposa cuando se fue la ambulancia gritaba oh que que cáliz tan amargo que triste se sentía esta mujer gritaba desesperadamente yo decía dentro de mí sin duda hay mucha gente que grita y dice que cáliz tan difícil es este donde está Dios en mi problema donde ha estado Dios cuando yo lo necesitaba pero Dios nunca se ha ido Dios siempre ha estado ahí contigo y en esta hora yo digo cuando Jeremías dijo no hay bálsamo en Galahad no hay ahí médico que nos pueda ayudar en este tiempo la respuesta sería si hay médico dije que si hay médico si hay bálsamo hay bálsamo de Galahad hay esperanza para la vida de aquel que no conoce a Dios de aquel que está enfermo desahuciado de aquel que se encuentra triste en esta misma hora yo quiero decirle que hay bálsamo para su vida el Espíritu Santo está aquí para ayudarlo para sanar sus heridas en estos tiempos cuando Jeremías clamaba a Dios decía no había no había médico ahí porque no llegó un pastor ahí porque no llegó un misionero me acuerdo el hermano Chávez contaba un testimonio de este misionero cuando estaba en Cusco Perú que un día lo llamaron a orar por un hombre un señor allá en la sierra dice el hermano nos llevamos yo no sé cuánto tiempo para llegar era un hombre que tenía más de 100 años y el misionero dijo bueno yo creo que este hombre ya vio todo lo que tenía que ver no más sin embargo los llamaron a orar por él oraron por él y el señor lo sanó tenía más de 100 años pero me daba risa con eso ya él vio todo lo que tenía que ver pero Dios es grande y es el que da la vida denle un aplauso al señor en esta hora hay bálsamo de Dios que necesita usted del señor hay curación si lo hay Dios está aquí para resolver toda necesidad a veces uno dice pero sufre de Alzheimer's tiene demencia el señor puede sanar Alzheimer's el señor puede sanar demencia él puede sanar cáncer el compañero de Billy Graham cuando empezaron él se llamaba Charles Templeton comenzaron predicando juntos en los avivamientos de antaño pero este hombre empezó a dudar las cosas de Dios y se apartó de Billy Graham y terminó siendo un ateo pero un día Dios le habló a un hombre le dijo ve a orar por Charles Templeton go pray for him llegó a la puerta y tocó y dijo no está Charles no está aquí Carlos dijo si está pero no va a hablar contigo dijo si Dios me dijo que yo viniera a hablar con él al fin consintió comenzó a hablar con él comenzó a platicar con él un hombre ateo enfermo con Alzheimer's y después de rato este hombre comenzó a llorar y dijo diré que realmente no hay nadie tan grande como Dios un hombre ateo sufriendo Alzheimer's no hay nadie tan grande como Dios y siguió hablando con él y aquel ateo había sido un gran predicador compañero de Billy Graham sigo escuchando lo que este hombre de Dios tenía que decirle y después de rato comenzó a derramar sus lágrimas Charles Templeton y dijo yo diré que de veras lo he extrañado mucho a Dios extrañado la presencia de Dios yo pienso en esta hora que hay suficiente bálsamo para todos aquí hay suficiente aceite hay suficiente presencia de Dios para todos aquí pero lo que necesitamos es quebrantarnos delante de Dios voy a terminar en unos minutos pero quiero contarles algo que Dios me ha hecho sentir la necesidad de ser relevante ante el pueblo de Dios y esa relevancia tiene que ver con cosas que a veces el pueblo de Dios está sufriendo y quiero decirles algo y voy a ser lo más sincero que yo puedo ser porque mi padre me dijo sea sincero con Dios y con la gente y no he sabido otra manera como ser pero me acuerdo que el hermano Cho ya murió que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea pero él dijo una vez yo leía en unos libros dijo que a veces los sueños son el lenguaje del espíritu dreams are language of the spirit a veces muchas veces algunos quieren hablar cosas proféticas de los sueños una hermana me dijo una vez yo soñé que iba caminando 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 y después di la vuelta por un lado y después iba me dice pastor que sería eso pues hermana no sé a veces pueden ser en vez de dos enchiladas se comía una extra tuvo muy pesada la cena pero yo me di cuenta que el Señor también nos habla por sueños porque tiene un espíritu de Dios pero hace un tiempo unos días atrás que Dios habló a mi vida pensando de este mensaje de la necesidad en la cual el mundo está en este día un es un hay un oscurantismo hay una oscuridad tan fuerte tan densa en el mundo que estamos viviendo y como la iglesia como nunca debemos dejar que la luz brille fuerte porque va a haber mucha gente que va a llegar aquí buscando el perdón de Dios pero necesitamos estar listos para recibir como ustedes lo están ¿cuántos dicen amén? pero hay momentos encrucijadas que llegamos en la vida que no sabemos para dónde ir pero el Señor nos dice que Él es nuestro guía Él nos va a guiar a toda verdad porque hay profecías que vienen y profecías que van pero necesitamos mantenernos anclados en la palabra de Dios me recuerdo que había un ministro que llegó al momento en su vida y fracasó pero estaba llorando en el altar lloraba y gemía y lloraba y decía he perdido la unción he perdido la habilidad para predicar pero dijo alguien no no debes llorar porque perdiste la unción no debes llorar porque has perdido la habilidad para predicar debes llorar porque has perdido tu alma que eso es lo más importante en nuestras vidas nuestra relación con Dios con Dios que eso es lo más que es la habilidad es lo más que es de ti Gracias.